En este ejercicio se pide que analicemos la función f de x igual a el valor absoluto de x dividido entre x más 1. Vemos que hay el valor absoluto en el numerador de x. Recordemos que la definición de valor absoluto es la siguiente. Es menos x si x es menor que 0 y es x si x es mayor o igual que 0. Añadimos el signo menos para forzar a que el resultado de la función sea positivo. Cuando el argumento no es positivo, no hace falta añadir ese signo menos. Entonces en el numerador va esta definición de valor absoluto. Por lo tanto la función f de x es menos x dividido por x más 1 si x es menor que 0. Y x dividido por x más 1 si x es mayor o igual que 0. La idea que tengo es representar las dos funciones, las dos partes, los dos tramos de función para luego hacer un engarce de las dos gráficas. Uno lo he dibujado en color rojo y otro lo he dibujado en color azul. El color rojo es para x menores que 0. La función menos x partido por x más 1 podemos escribirla también de esta manera. Le llamo g de x. Le sumo un 1 y le resto un 1, con lo cual la función no cambia. Sin embargo, al operar por la derecha, x partido por x más 1 menos 1, bueno, al revés, por la izquierda, 1 menos x partido por x más 1, me queda 1 partido por x más 1. Y con el menos 1 identifico en eso una transformación de la función 1 partido por x. La función 1 partido por x es la función de proporcionalidad inversa, es una hipérbola que dibujo en rojo. Cuando le sumo un 1 a la variable independiente, este trazo se desplaza, se realiza una traslación hacia la izquierda, una unidad. Entonces va a parar ahí. Luego, cuando le resto un 1, todo el trazo que tenemos en el segundo paso se desplaza hacia la parte negativa del eje de las is y obtenemos ese trazo de color, un rojo también. Esta es la función que queremos representar del primer tramo de la función compuesta. 1 partido por x más 1 menos 1. Ahora vamos a representar la función h de x, la he llamado x partido por x más 1, que corresponde al segundo tramo de la función. Haciendo lo mismo, sumando o restando 1, identifico la función que me queda, menos 1 partido por x más 1 más 1, como una transformación del trazo de la función 1 partido por x. Hago las transformaciones geométricas en cuatro pasos. Primero, sumo un 1 a la variable independiente y por lo tanto el trazo azul de la izquierda se desplaza hacia la izquierda, una unidad. Luego invierto, porque al multiplicar por menos 1 el trazo que antes era negativo, ahora se convierte en positivo. Y el trazo que antes era positivo se convierte en negativo. Finalmente, sumando una unidad a las ordenadas de la función, pues todo el trazo de la izquierda del tercer paso se traslada verticalmente hacia la parte positiva del eje de las y, una unidad. Entonces, así que teniendo en cuenta la definición de la función f de x, enlazando los dos trazos, el del tramo de la izquierda y el del tramo de la derecha, obtengo esta gráfica de la función f de x. El punto interesante es este punto de ahí, el origen de coordenadas, porque en ese punto el engarce de los dos tramos no se realiza de una manera suave y la función es evidentemente no derivable, aunque sí es continua en cero. Vemos también que hay una asíntota horizontal de ecuación y igual a 1, una asíntota horizontal, una segunda asíntota horizontal de ecuación y igual a menos 1 y una asíntota vertical de ecuación x igual a menos 1. Son las líneas rectas que dibujo en forma descontinua. Con lo cual, a partir de la gráfica, vemos que, dos puntos, en x igual a cero la función es continua pero no derivable. Ya lo hemos comentado hace un momento. La función es discontinua en x igual a menos 1 y presenta una discontinuidad de tipo asintótico porque los límites laterales por la izquierda y por la derecha son infinitos. Discontinuidad de tipo asintótico. Luego, la función es creciente en los intervalos de menos infinito a menos 1 y de cero a infinito porque en ellos la primera derivada es positiva. La función es decreciente en el intervalo que va de menos 1 a cero que es esta parte del trazo donde la recta tangente tiene pendiente negativa lo cual quiere decir que la función es decreciente. Es concava en el intervalo menos infinito a menos 1 y en el intervalo que va de cero a infinito. Es decir, en esos puntos la segunda derivada tiene signo negativo en todos esos puntos de estos dos intervalos. tiene signo negativo y donde la segunda derivada tiene signo positivo decimos que la función es convexa y eso ocurre en el intervalo menos 1 a cero. Convexa en menos 1 a cero y concava de menos infinito a menos 1 y de cero a infinito. Sin embargo, no tiene puntos de inflexión. ¿Por qué no tiene puntos de inflexión? A pesar de que el origen de coordenadas bien que lo parezca no tiene punto de inflexión porque en ese punto a pesar de que cambia el signo de la curvatura de ser positiva o negativa o positiva este no es propiamente un punto de inflexión porque f no es derivable en x igual a cero como ya se ha comentado antes. La función no tiene extremos relativos ni máximos ni mínimos relativos y no está acotada ni superiormente ni inferiormente porque siempre encontramos valores infinitamente grandes en el intervalo de menos 1 a cero y valores infinitamente pequeños del intervalo que va de menos infinito a menos 1. Bueno, pues eso es todo y aquí damos por terminado el análisis de esta función. Espero que haya servido y démonos cuenta que nos hemos valido enormemente de la representación gráfica de la función. Hasta la próxima.